Perdí una vez más en el juego del amor Perdí una vez más por poner el corazón Perdí una vez más por dar tanto como doy Por olvidar que en el amor nunca fui buen jugador Soy el que perdió en el amor Soy el que no tiene ilusión Las cartas de mi juego siempre fueron de corazón Soy el que perdió en el amor Soy el que no tiene ilusión Las cartas de tu juego fueron haces Y yo quien perdió Soy el que perdió en el amor Soy el que no tiene ilusión Las cartas de mi juego siempre fueron de corazón Soy el que perdió en el amor Soy el que no tiene ilusión Las cartas de tu juego fueron haces Y yo quien perdió